bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor William Jiménez bendiciones para todos continuamos con la serie voceros negativos hoy vamos a estar hablando del tema pensando mal estamos leyendo en números 1333 que dice también vimos allí hijo de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos qué fácil es pensar mal es oiga pero tenemos una facilidad como seres humanos para pensar mal vemos a alguien y decimos esa persona a mí se me hace que no es de confiar y ni tan siquiera nos hemos acercado ni para saludarle Dios nos da un proyecto alguien nos da una idea que puede traer bendición y prosperidad para nosotros e inmediatamente reaccionamos negativo decimos esa es la manera en que usted ve las cosas pero no todo en la vida pinta color de rosa pensamos mal es increíble que de 12 espías 10 pensaran mal y 2 pensaran positivo no se le parece eso a usted a la realidad en la que nosotros vivimos hoy en día pues yo creo que sí porque por lo general estamos rodeados de personas negativas o estamos rodeados en nuestra mente nuestra mente está secuestrada de pensamientos negativos y hemos dejado de pensar como Dios piensa es ahí donde tú y yo tenemos que tomar la decisión cómo vamos a hacer las cosas como la gente piensa como mi carne piensa o como Dios piensa y voy a ponerte en este panorama donde se ha dicho muchas veces puedes llegar a pensar y decir qué haría Jesús en mi lugar y ese que haría Jesús en mi lugar te daría las respuestas que necesitas a tu debilidad y te darías cuenta que tienes que dejar de pensar mal y tener una mente abierta para todo lo que tienes por delante pensar mal te va a trazar pensar positivo y como Dios piensa te va a llevar a conquistar esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor William jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com